Estamos aquí en una nueva entrega de No Mames Que No La Has Visto Y como pueden ver, un viejo conocido, el Gerardito Herrera Que cada vez le está yendo mejor en su canal Pues sí, es un medio, yo diría que es un medio porque estamos en web Estamos en todas las redes sociales a veces por haber Y pues ahí vamos, creciendo poco a poquito en Zoom F7 En Zoom F7 la están rompiendo Y la verdad yo soy bastante fan de los contenidos que sacan Porque luego sacan unas cosas muy clavadas Y la verdad es que lo respeto bastante Te dice que hasta sacaron algo sobre Mumblecore que yo no he visto Y soy muy fan de Mumblecore Sí, hicimos un análisis de Mumblecore Ahí es una serie que hicimos de movimientos cinematográficos en la historia del cine Entonces es básicamente historia del cine mundial Lo que hicimos ahí, entonces pues ahí para que le entren Me hace nada más cuenta de la pinche dedicación Bueno, pero tenemos aquí para hablar Yo desde el primer momento en que quería meter algo así como lo que vamos a hablar hoy Pensé en Gerardo porque sé que es un tipo que es meticuloso, es minucioso Y que no iba a ser una lectura ahí nada más por encimita Decir que es esta mamada Y eso me interesó mucho Entonces por eso le invité a hablar de Cuentos Inmorales de Valerian ¿Cómo dices tú que se dice? Borogic ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Hoy el tío Robert en No Mamas que no la has visto junto con Gerardo Herrera Hablarán de la película Cuentos Inmorales Esta es una película francesa de 1974 Es dirigida por Valerian Borogic Tiene una duración de 103 minutos Escuchen esta plática, se puso bien cool Pero Borogic 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 El borogic Los cuates le decían borogic Entonces El borito Una película que Verde O sea, a mí me Me impresionó mucho Creo que es Casi yo diría Que el ciudadano Kane De el cine erótico de explotación Porque la verdad No tengo memoria No me da la cabeza para pensar En algo que tenga un poquito más de calidad Dirán muchos Ah, pero ¿dónde está Calígula? O ¿dónde está Emanuel? O ¿dónde está? Etcétera, etcétera A mí se me hace mucho más interesante Muchísimo más interesante esto Pero Vamos a hablar Largo y tendido sobre esto Primero Me dices que sí, efectivamente No lo conocías No lo conocía No lo conocía Y afortunadamente en Movie tienen la mitad de sobra Porque fue muy prolífico Hizo 42, 43 producciones Si no es que más Entre cortometrajes y largometrajes Y en Movie tienen un montón Y me los eché casi todos Entonces Eso De no saber nada Ahora soy fan Soy fan como muchos otros Que estamos platicando Que aquí tienes mucha Es una colección muy Muy vasta Y por ahí Hay desde realizadores muy contemporáneos Como Chris Cunningham Que hizo muchos videoclips Que es fan del trabajo de Devoro Y Maestros del Stop Motion Que ahí fue donde más me sorprendió Como Jan Svankmeyer Que Jan Svankmeyer es de los más conocidos Y cuando empiezan a salir los cortometrajes más relevantes de Devoro Empieza a trabajar Svankmeyer Entonces todas las convenciones que tiene él Como el trabajo de sonido Cómo anima Sobre qué tratan los cortometrajes También los tiene Svankmeyer Entonces es algo así como un heredero de la obra de Devoro No quiero hacerte sincero En cuestiones como de animación Y este tipo de cortometrajes Creo que Si el alumno super maestro A mí Svankmeyer Me parece Mucho mejor que los trabajos de Devoro Pero En cuestiones de ficción Pues que en realidad Poco o nada Ha hecho Svankmeyer Creo que A mí me gusta muchísimo más Muchísimo más Su trabajo Sí, de acuerdo Te pusiste a ver la peli Y no hubo un momento Como dijiste No, fíjate O sea, porque empecé viendo Lo que hizo antes O sea Es como A ver, para Llegar a donde llegó Qué fue lo que hizo antes Y entonces Ya desde los comienzos de su obra Vas viendo ese interés Sobre todo Como ¿Cómo escribirlo? Como del bollerista Del mirón Como dijera Metinides Que acaba de fallecer Hace poquito Decía a Metinides Cuando tomaba fotos Que a él le interesaba Más los mirones Que el hecho en sí Y a mí De alguna manera Boró me remite mucho A eso que decía Metinides Que él es una especie De mirón Tiene un cortometraje Que les recomiendo mucho Que es tan movie Que se llama Los astronautas Que hizo en colaboración Con Chris Marker Que decir colaboración Pues es como Un eufemismo Porque en realidad Lo único que hizo Marker Fue firmar Para que Boró Pudiera hacer su corto En Francia Y trata de un inventor Que hace una nave Y entonces con esta nave Emprende un viaje Ya se enfrenta a otras naves Y va de un país a otro Pero hace algo muy interesante Que podría parecer disonante En la estructura del corto Que es que se pone a espiar A una chava Entonces ya desde ahí Estaba como esa idea De ver qué es lo que está Detrás de las paredes Y de alguna manera Indagar en el erotismo Y esta chava se empieza a desvestir Y este inventor la está viendo Entonces ya había esa inquietud Por este tipo de temáticas La imagen más famosa De cuentos inmorales Y que de hecho Se vio para muchos carteles Es la espalda De diez morras desnudas Sí Espiando A través de una puerta Cosa que se me hace muy curiosa Porque casi siempre La mujer desnuda Es la que es espiada Exacto Y aquí es al revés Son diez mujeres desnudas Espiando Que bueno En esta casa están viendo A la condesa Battery Que ahí es otro tema También muy interesante Porque al final No deja de ser heredero De maestros Que lo precedieron Y me acuerdo mucho De Sigabertov Con el hombre de la cámara Que también él decía Que lo que le interesaba Era de alguna manera Ver a quien mira Y entonces la estructura Del hombre de la cámara Es Primero vemos La imagen De alguna ciudad O calle De la Unión Soviética Y luego vemos Al camarógrafo Que está capturando Esa imagen Que es un poco lo que dices De esta icónica Icónico póster Diría O frame O fotograma De cuentos inmorales Que son estas chavas Viendo Algo que está ahí Que no sabemos qué es Porque en la imagen No se ve Ya con el montaje Ya sabemos qué es Lo que están viendo Y bueno Después las cosas Se ponen peor Pero creo que No vamos a decir spoilers O si vamos a decir spoilers No, claro Bueno, se supone Se supone que la banda Ya hizo su tarea Ya saben dónde Ver las películas Porque eso me han escrito Tío Ya conseguimos las pelis Etcétera Etcétera Porque se comunican Mucho a través De una cuenta De Telegram Que tenemos Que agradezco mucho Bandita Ya somos Bueno, en el momento Que se está grabando esto Cerca de Cinco mil Cinco mil En el grupo de Telegram Y nos la pasamos Ahí cotorreando Sobre Sobre estas cosas Y Cuatro mil seiscientos ocho Cuatro mil No quería decir El número exacto Rory Pero muchísimas gracias Cuatro mil seiscientos ocho Dice el Rory Me da mucho gusto Porque entre ellos Se dicen dónde conseguir Las pelis Entonces te metes Al grupo de Telegram Y ya sabes dónde Dónde conseguir las pelis Entonces ya saben Dónde verlas Entonces la idea Es que ya la traigan La traigan vista Yo no entendería Por qué verían un Un análisis Un análisis de media hora Sin ver la película Que entiendo que hay mucha gente Que lo hace Pero bueno Adelante Si quieres Partamos Son cinco Cortos Que en realidad Son seis Porque la edición De Mubi Que es de la que Vamos a estar hablando Que de verdad Agradezco a Mubi El esfuerzo Que están haciendo Por subir El material De ciertos directores Lo de Boró Es impresionante Yo cuando vi Que tiene a Boró Yo por eso volví a rever Es Cuentos Inmorales Pero dije No mames Que aquí O sea yo la vi Hace veinte años En un VHS Donde costaba trabajo Ver si las morras Estaban desnudas Imagínense Este Y Cuando vi todo lo que tienen Dije Guau Que cosa más Más espectacular Bueno Lo vi ahí Y Creo Que está muy padre Que metan también El corto de la bestia Aunque a mi parecer Creo que es uno De los menos De los menos logrados Híjole Es que Hablando como De la estructura Y De lo que plantea Que si bien plantea Situaciones Que tienden Digamos De alguna manera La farsa Ese corto En específico Es el que más Se sale Pero a mi Me gustó muchísimo Porque Yo soy bien fan De lo que Se llama O que se conoce Como criptozoología Y uno de los críptidos Más Más Famosos Que bueno No es críptido Porque si hay Registros De su existencia Es la bestia De Gebaudan Y la bestia De Gebaudan Pues acechó Una zona De Francia Durante Durante varios años De hecho Por ahí se cazaron Dos bestias Primero un lobo Que se decía Que era Pero los ataques Continuaban Y muchísimas Personas Muertas Hay incluso Estatuas Registros De sacerdotes Estuvo ahí Metido el rey Entonces Yo no sabía Que había Un cortometraje Erótico Basado En la bestia De Gebaudan Pero si tiene Ciertas Convenciones Que Boro No utiliza En el resto De los cuentos Cortometrajes Porque al final Terminan por replicar También esa estructura Digamos el cuento Hasta cierto punto Y la mayoría de los casos Tiende a ser anecdótico Es algo que sucede Y no hay una explicación Muchas veces De por qué Simple y sencillamente Ocurre A lo mejor el conflicto No se desarrolla Es decir Tiene ciertas convenciones Que permite jugar Con el tema Para mí es muy claro De la anécdota Y lo cual se me hace muy rico Es Una situación inicial O sea Vemos el universo Y dice El universo se comporta así Y de repente Nada más es Como vueltita de tuerca Y lo anecdótico Pero siempre hay esta Comparación De lo que estaba sucediendo De lo que estaba sucediendo Así es Y una de esas convenciones Es el uso constante De la música Es decir El corto empieza con La protagonista Está tocando el piano Y es una pieza Que no se deja de tocar jamás 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 Es Trata de una mujer Que está tocando Y tiene a sus borreguitos Uno de los borreguitos Escapa Y ella sale a buscarlo Y cuando lo encuentra Es porque lo atacó Esta famosa bestia De Gebaudan Y a partir de ahí Empieza Empieza a lo interesante Hay dos cosas Muy interesantes Que dices Creo que No hay boro Sin música Y creo que Que eso Es la escuela Que trae De los cortometrajes Porque justo Al ser animación Supongo que Tenía que utilizar Muy bien la música Para poder Sobrellenar Como estos Estos Vacíos De diálogo Y demás Etcétera Y Lo que es maravilloso Es que En dos horas De película Los diálogos Son mínimos No hay diálogos Si prácticamente No hay Al menos En este cuento En específico De la bestia Que después Se hizo un largometraje No hay diálogos Pero es bien interesante Esto que mencionas De que no hay boro Sin música Porque Me acuerdo De uno de los cortos Que tiene Que es sobre No de la De la recopilación Que hace aquí En cuentos inmorales Pero es sobre Un viaje A los campos De concentración De Auschwitz Que para quien no lo sepa Él vivió En su adolescencia Trabajó en un campo Forzado Y su papá Trabajaba En un ferrocarril Que escuchaba Todo lo que Lo que ocurría Y es un corto En donde la música Se construye A partir del sonido De los elementos Que conforman el campo Entonces por ejemplo Empieza con el sonido Del tren Después va Unos sonidos Metálicos De las habitaciones En donde tienen Encerrados a los prisioneros Y después Empieza el sonido Este del gas De las cámaras Y luego los cuerpos Chocando uno con otro Los disparos Entonces Es bien interesante Esto que mencionas Porque sí creo Que de alguna manera Boro Él mismo va comprendiendo Lo que hace Y hereda Esas estructuras Que él mismo había propuesto Propuesto Perdón Yo iba a decir Proponiendo No mames Voy a andar muy mamador Para decir Había propuesto Y entonces Se termina transformando En ok ¿Qué sonido De los que tengo aquí Me va a ayudar A configurar La historia Que estoy contando Y es el sonido Del piano O sea Incluso aunque es música La forma en la que Lo introduce Es orgánica Es Es El actor O la actriz En este caso Ejecutando Lo interesante Es que no lo detiene Y no lo detiene Porque para mí El corto de la bestia Es el más Es que va a sonar Bien mal Lo que voy a decir Pero es el más divertido O sea Fue el que más Me dio Claro Es lúdico Sí Es una mujer Primero violada Y después Haciéndole el amor A la bestia A tal grado Que termina Con la vida De la bestia Es la forma En la que se termina Con la bestia Que va a Odán Y siempre se está divirtiendo Es el juego Es lo exagerado Es la farsa Y me parece El polo opuesto Al corto inicial Que es la marea Donde efectivamente La música Viene del sonido De las olas Que eso es Extraordinario La manera En que se musicaliza El primero La manera En que se utiliza Este El audio De fondo Es maravilloso Pero déjame decir Una cosa Que te parece muy interesante También es muy lúdico El de la bestia Muy divertido Si lo pones En comparación Con el primero Porque si bien Vemos una felación En la felación Nunca vemos El miembro Pero acá Es como que ¿Sabes que no lo viste allí? Pues ahora Atáscate Porque tienes Un pene De monstruo Gigantesco Y es Y esta especie Como de Libertad Termina siendo Muy 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 divertida Es como de Que huevotes Los de Completamente Los devoro Para hacer este tipo De cuestiones Pero ahora Creo que El que lo dejara afuera Si puede responder A que después dijo Mejor que hace una película De esto O que A lo mejor El mismo sintió Que Yo así lo siento No lo siento Tan a la altura De los otros A pesar de que Si El uso De este pianito Que en algún momento Llega a ser Hasta motivo De Pues como de Alucinación Porque nada más Lo tienes Y estás Y estás viendo Esas cosas Tan Es que no sé Ni cómo decirlo Porque No es necesariamente Erótico Sino No sé Es un juego Todo el tiempo Es un juego Y creo que también Lo que hace En la recopilación En general En todos los cuentos Es justo eso Es explorar Distintas manifestaciones De lo erótico De lo sexual Por ejemplo En el primero Que es la marea Pues es el tema De entre familiares El tema del incesto La juventud La diferencia El corto arranca Diciendo Yo tengo 20 Ella tiene 16 Y por mi edad Ella me ve como Una figura de autoridad O sea también está jugando Con esta idea del dominio Y luego tiene Y de la morra Que le gusta ser dominada Y de la morra Exactamente De la morra Que le gusta ser dominada Y después tiene Con el caso de Bathory Pues esta cuestión De lo lésbico También juega mucho con eso De la bisexualidad Incluso Porque hay un personaje ahí Que da la sensación No deja títere con cabeza Que es bisexual En el caso de Teresa Filosofa También juega con Con la religión Con la religión Es que se Bueno ahorita hablamos Vámonos Pero vamos a darle orden Yo de entrada te digo Para mi El mejor El que cinematográficamente Se me hace de Chinga tu madre Es el primero El primero El primero a mi se me hace Precioso Aquí también lo tengo marcado Este de la marea Es Güey Una obra maestra Ese cortometraje La manera en que utiliza La marea El audio Este Es de una fineza Tremenda Cada pinche Close-up Que le maman Los close-ups A A Boro Este Close-ups De una boca Simulando ser Este Una vagina Este Trata Que esto es No sé cómo expresarlo Pero trata a los cuerpos Con Con un cariño Sí Es muy sensual Es muy sensual O sea De verdad Sus desnudos son Maravillosos Pero Tampoco están Fotografiados Como Como naturalmente Perdón Como comúnmente Se fotografían O sea Maquillados Sin que se vean Las imperfecciones Este Donde Las mujeres Tienen que estar En cierta postura Para que no se vea El rollito Este Etcétera Etcétera Sin embargo Sabe Tomar Las Pues Cualidades No perfectas De la mujer Y lo sigue haciendo Sensual Sí Completamente Y además Ahorita que Me cayó mucho Como Esta idea De los diálogos Que mencionabas Que casi no hay Yo creo que el corto El que quizá Tiene más diálogo Es este Pero son Los diálogos Que buscas Por ahí alguna vez Leí que A grandes rasgos Los diálogos Son de dos tipos Son los diálogos Explicativos Que Esos son los que no queremos Que es Mira Llegamos al planeta tal Y aquí Cada minuto que pase Son siete años en la tierra Que es Diálogo clásico De Nolan Y los otros diálogos Que buscas Son los diálogos De tono Que es A partir de algo Que yo te voy a contar Voy a revelar algo De mí como personaje Y entonces El primo Que es el mayor Está obsesionado Con la marea Con las olas Como para definir Y determinar ciclos E incluso Se hace una metáfora Una metáfora sexual Por ahí Con los diálogos Y me gusta Porque el diálogo Es una forma De introducir Uno de los recursos Que es justo la ola Como Como Símil O como O como Herramienta Para dar a entender La pasión Que ellos están viviendo Entonces conforme Él va llegando Al clímax Las olas Son más fuertes La marea sigue subiendo La marea va subiendo Y hay algo que él Hace Que me gustó mucho Porque me parece Que es muy consciente De las decisiones Que toma como director Y como diseñador De producción Porque él hace El diseño de producción Que es por ejemplo Que es exquisito Que es exquisito Exactamente Pero bueno Tiene que ver con su Con su formación Como pintor Y como escultor Que es Él por ejemplo En términos de vestuario Tiene botas Ella va descalza Y entonces Si ellos caminan Por una playa Repleta de piedras Él va a ir seguro Ella no Entonces desde ahí Ya va estableciendo Estas relaciones de poder Sin necesidad De plantearlas Luego La marea va subiendo Pero siempre La puesta en cámara Es desde el lado De la arena De la tierra De lo sólido De lo De lo Concreto Digamos de alguna manera Y cuando están En ese momento Más álgido La cámara Se pasa al agua Y entonces El plano más bello Que además Tiene que ver Con esa Formación De pintor Que tiene El que más me gustó A mí Es uno donde Al parecer Lo hizo desde un bote Quiero asumir Que lo hizo desde un bote Y ellos están tirados Ahí en En la En la arena Mientras ella Pues le está haciendo El oral Y la cámara Va entrando Como si fuera un dolín Acompañando El movimiento De las olas Que chocan Contra las piedras Y ahí tienes Todo el corto Resumido En una sola imagen Que son ellos dos Como pareja La fotografía Desde las olas El sonido Del agua Chocando Y todo eso Te configura Esa intensidad Que están viviendo Los personajes Puesta en cámara Sonido Y puesta en escena Todo está jugando En la misma En la misma dirección Y pues nada También yo creo que Que cinematográficamente Pues si junta uno Todos esos valores Termina resultando Esta pequeña Obra maestra Que es la marea Que es ese primer cortometraje Y que a lo mejor Puedes decir Que pedo Tío Robert Que pedo Gerardo Dos primos Haciéndose sexo oral Pero Hay que verlo Desde esta posición Desde este preciosismo Que se está hablando Y Ahí me gusta mucho Lo que dices Hay diálogos Exactos Hay cosas Mínimas Que son tan fuertes Que no necesitas más Con que digas Si a mis 20 años Yo tenía Cierta Incluso Él como que duda Como que dice No sé por qué Exacto Duda de su autoridad Si No sé por qué Tengo esta autoridad Sobre ella Pero Al parecer Como que esta Ella lo disfruta Porque agarra Le dice Güey Pásame mi sombrero ¿Dónde está? Lo dejé ahí en la cama Ok Le da Toma tu sombrero Le dice Tú quítate el tuyo Por Y agarra Le dice Ok Va Puta Con eso Tenemos definidos Personajes Pero sobre todo La relación Entre Entre los dos O sea Son diálogos Y acciones Precisas Que dijera Mamet Es lo que tienes Que buscar Para Poder trabajar A tus personajes En la película Sí Y hay detalles Maravillosos Como tú dices Las piedras Ella trae unos zapatos Que al final se quita Él está vestido Ella está Desnuda Y él Nada más Está Midiendo Las cosas Que le está Ordenando Porque después Viene la orden Final Exactamente Y a mí Una cosa Que me gusta Y que se me hace Muy erótica Y muy divertida Es que Él de alguna Manera Siento yo Que intenta Hacer menos Dañina Su acción Por decirlo De alguna Manera Diciéndole Yo voy a hablar Sobre la marea Mientras tú Haces esto Porque al final Lo que quiero Es que Entiendas Lo que es la marea Ahí está la clave De la marea Que es lo que me gustó Más Porque al principio Cuando me dijiste Que la viera Leí la sinopsis Y empecé a leer Un poco sobre él Y dije Madre Me va a echar Un garganta Profunda Súper explícito Y entonces Conforme empiezas A entrar No, qué horror Pero si dices Madre Con qué me voy a encontrar Y pasa Todo lo contrario Te encuentras Con un Con un director Que sabe Muy bien Qué es lo que está haciendo Y al principio Del corto Podría parecer Que estamos Ante un caso típico De la mujer objeto Es la mujer Objeto de mi deseo Objeto de mis anhelos Y va a ser Lo que yo le pida Y algo que hace Boro Yo creo que En todos Yo creo que En todos Si no Por ahí se me está yendo Alguno Pero yo creo Que en todos Es que Que termina Trasladando ese deseo Al que pareciera Originalmente ser El objeto del deseo Y entonces En ese momento final Efectivamente Se revelan dos posturas Del sexo Quien lo hace Por una obligación Que es él Que al final Le dice Pues yo te estoy enseñando Algo Que es el funcionamiento De la marea Y por eso hicimos Lo que hicimos O sea Es mi obligación Porque yo soy mayor Y porque como yo soy mayor Te tengo que enseñar Pero ella le dice Pero yo quiero seguir jugando O sea Ahora me toca a mí Y entonces Ahí En ese cambio De De la estructura De poder Ahora es ella La que La que tiene el poder Termina el corto Entonces ya no sabemos Que es lo mismo Que pasa en la bestia Que es lo mismo Que pasa en la bestia Ya no sabemos Que va Que va Como va a continuar Esa relación Entonces No es tan superficial Superficialmente podemos decir Ah bueno Pues es otro caso De donde Mira ella otra vez Es el objeto del deseo Y la mujer es objeto Como se ha visto En la historia Y es como de No Hay pequeños Detalles Que te dicen lo contrario Incluso hay un plano En donde ella agarra Una piedra Ella agarra una piedra Y dices Madre ya sepa Donde va esto Y de pronto Suelta la piedra Quita la mano Y se dirige a él Y lo empieza a acariciar a él Ahí ya cambió El deseo Ya no es ella Solamente Su misión Digamos de alguna manera Ya cambió La relación Entonces en esos Pequeños detalles Hay ciertas complejidades Que se extienden A otros cortos Como el que sigue Que es el de Teresa Filosofa Que yo creo que En términos de ritmo Es el más lento Pero también es muy interesante Porque para mí Es el más No sé si decirle audaz O es el que O el que rompe más Porque tiene que ver Con la religión Sí Considerando que se hizo En los 70 Sí A ver Es cierto que El primer corto Te juro Me parece maravilloso Sí es una broma Pero Yo quiero ser Siempre contigo Me gusta mucho Lo que hace Boro Pero también creo Que es Que busca el escándalo Y que En determinado momento Sí hace Sin explotación O sea de repente Sí Muestra sus pasiones Como que dice Sí 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 es arte Pero aguántenme Porque también Me estoy divirtiendo Muy O sea la verdad También está Está bien chido Tener a 27 morras Preciosas Encueradas Y me estoy divirtiendo Las conté Son milicias Este En el de En el de Battle Y creo que fue Una de las cosas Que de repente Le recriminaron Así como de Güey Qué pedo O sea Se ve que También lo haces Como por tu propio Placer Y Que me parece Que es una de las cosas Que a mí me atrae Que sí lo tengo anotado aquí Quiero explorar mis fantasías Exacto Que también se me hace Muy atractivo Porque ahorita Ya no se te permite A menos que seas mujer Y te llames Y hagas titán Pues Exactamente O sea En ese momento De repente era Bueno pues el director Es lo que le gusta Actualmente Necesitas ciertas Como dice Chapel O sea Cuando se burla de su esposa Y hace una caricatura A los asiáticos Que dice Llega un día mi esposa Y me dice tal cosa Y entonces Hace la cara De la caricatura clásica De un japonés En los 40 Y la gente se empieza a reír Pero también en otra parte Del escenario Soy como Oh cabrón Y dice A ver güey Yo soy negro Yo puedo hacer esas cosas Porque formo parte De una opresión Entonces Esto que mencionas De Julia Ducor No es cierto Si eres mujer Es ok Vamos a dar chance Porque apenas ustedes Están empezando a A explorar A explorar ciertas cuestiones Pero si eres hombre Entonces ya está más complicado O sea Una obra como cuentos inmorales Actualmente Pues prácticamente sería imposible No hay manera En las condiciones En las que Por ejemplo Yo me estaba acordando El director este De la película Con Se llevó la palma de oro Que era Medio árabe Francés Quechich Adelantid Quechich De Blue is the warmest color Ajá Ajá Bueno Boro nos entregó esto Entonces ahí se los dejo Y bueno Al parecer en Francia Fue un Este Mega madrazo Pero según sé También en algunos países No estaba No estaba permitida No estaba permitida Pero eso es lo que me atrae Es un cineasta Que de repente dice Perdón banda Pero Me mama hacer Estos pinches desmadres Y creo Que el de Teresa La filósofa De repente dice ¿Cómo vengo Y voy a poner una morra A masturbarse Con Con figuras Este Religiosas Fíjate que es muy interesante Porque yo como conclusión general Yo justo tenía eso Es como explorar mis fantasías La fantasía del incesto La fantasía de la masturbación Femenina La fantasía de lo lésbico La fantasía de lo animal En el caso de la bestia De Lucrecia Borgia La fantasía del trío ¿No? De la orgía De Y Y evidentemente O sea una de las cosas Que tenemos que comprender Es que sí Cuando Cuando tienes una obra Que En la que se implica Tanto el cineasta Como autor Pues va a tener Esas inquietudes Esa búsqueda Esa necesidad De encontrar respuestas A cuestiones Que a lo mejor Uno no conoce Pero sí creo que Nos da algo más O sea que es Ok Tú va a dar a la morra Masturbándose en un cuarto Pero La morra Es pura Y como te voy a enseñar Que es pura Porque viste de blanco Y entonces Cuando el velo blanco Cae al suelo Se cae la inocencia Y ese libro En donde creíamos Que traía una biblia Trae un libro Con imágenes Sexuales Es pornografía De aquella época Dibujos Grabados Textos Que la van a excitar Para que ella pueda hacer Lo que quiera Pero Como estoy abordando Esta visión católica La voy a castigar Y llega un castigo Al final Que una vez más Deja criterio del espectador O sea Sí estoy de acuerdo En que te da En que él Ahora sí que Explora sus fantasías Pero Al mismo tiempo Por lo menos Intenta Darte un poquito Más Que solo El simple acto De la masturbación Porque sí Está la masturbación Constantemente Pero Hay cruces Hay Este Iconografía religiosa En la habitación En la que lo está haciendo Está Muy reprimida Por lo que se nos da a entender Desde el principio Ella está reprimida Incluso Ella termina siendo Encerrada Por obra de esa represión Y como buen católico Y como buena lectura católica Pues está La concepción Del castigo Pero Estoy de acuerdo Creo que también Él Por lo que estaba leyendo Además Todavía entraba El boro bueno ahí Porque cuando se empieza A ver A Boruji Como un Como un cineasta Que solo cumplía Con sus Con sus Fantasías Y sus deseos Fue a partir De la década De los ochenta Entonces aquí Todavía entraba Noel Ah bueno O sea Mierda está muy cabrón Este güey Si está haciendo esto Pero Pero miran Como Como De alguna manera Lo complejiza ¿No? Si Dos cosas Una Es que Mi lectura en ese En el de Teresa la filósofa Para mí era más cómico Que O sea No es como Vamos a castigarla Porque no se debe Masturbar con imágenes religiosas Para mí era como de Vean que mamada es la religión Porque quieren hacer santa A una morra Que aparentemente fue violador Pero viene de masturbarse con Que en el caso de Freud La santa y la puta Que es como esta dualidad Exactamente Exactamente No sé cuántos católicos Te sigan Pero incluso Incluso empieza con una Con una contradicción Que a mí me parece Me parece cómica Que es una ironía ¿No? Es el primer diálogo Con el que nos introducen Al personaje Es que va a ser beatificado Porque fue violado Por un vagabundo O sea Es una contradicción Muy interesante Pero que sí plantea Y está hablando Con el que aparentemente Es el padre de la iglesia ¿No? Así es Y después al final Tenemos al papa cabrón Exactamente Al papa cogiendo Entonces Yo creo que No creo que sea Como una especie De castigo Más bien Es una burla A la misma iglesia Exactamente En los términos Católicos Porque es una puta Hay que castigarla Aunque creíamos Que era una santa Pero tienes razón En este punto De que sí El planteamiento Es cómico Es satírico Se está burlando De ese imaginario Que todavía Se burla más En el último corto Exactamente Que todavía Le pena más Al aspecto religioso Ahora El de Baturi Es el que sigue ¿No? Baturi Ajá Elzebeth Baturi Que creo que es El más famoso Y creo que es El más Divertido El más El más disfrutable Este Y creo que es El más escandaloso Y creo que ¿Por qué ¿Por qué dirías Que es el más El más escandaloso? Pues para empezar Por la cantidad De cuerpos De cuerpos Desnudos Este Porque hoy 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 Creo que escandaliza Más eso Porque Van a hablar De Treinta morras Desnudas Treinta morras Creo que les escandaliza Más que burlarte De la religión Porque hoy Por hoy Ya cualquiera Se burla de la religión O sea Sabes Ya no es Supongo que en su momento Burlarse de la religión En los setentas Si era otra cosa O sea Te acuerdas Que hasta El pobre escorcés Se lo Escomulgaron Y etc Pero hoy Que La pasión Es este No la pasión De Cristo Es este La última tentación De Cristo Esta fresa Al lado de lo que Hacía este señor Obviamente Pero supongo que a Boro Le vale madre En lo que dice Este escorcés ¿No? Y la manera En que son En que son fotografiadas Creo que aquí Si es Si es mucho más De explotación Si Si creo que Difícilmente Puedes Justificar Este Todos estos Desnudos Creo que ahí Si responde A que Boro Dijo No mames Voy a hacer algo Épico Y me encanta Que Así como en los términos En los que los pones En los que lo pones Es que analizaría más Ver a esos cuerpos Desnudos Que lo que viene después Que es llenar esa bañera De sangre Y me parece muy Muy interesante Porque creo que Es cierto Estamos ahorita Viviendo en una Sociedad a la que Le escandalizan Ciertas cosas Que podrían escandalizar Menos que tantas otras Que no escandalizan Entonces Es muy interesante Esa lectura Que planteas A mí me siguen gustando Ciertos elementos Que plantea Como por ejemplo La negación Al Al Hombre Que es algo Que se plantea Y constantemente Por ejemplo Hay una escena En donde Alguien por ahí Dibuja un pene En una pared Y llega Battery Y lo tacha Y que además Está interpretada Por la hija De Picasso Por Paloma Picasso Que creo que es Su única película Estaba leyendo Que fue la única película Que hizo Y a partir de ahí Si viene Y que además Ahí justo lo que mencionas Lo tenía yo como Si lo tenía notado Como la fantasía máxima De Eboro Porque además Es un cuarto Que él diseñó Es un cuarto rojo Donde están ellas Danzando alrededor Y en medio Es una cama En donde se va a consumar El acto final Y creo que aquí Si veo claramente Como esta parte de Mira yo me voy a divertir Cabrón Y ahí te van Todos estos Todos estos cuerpos Y es algo que También quería abordar Que muchas veces No comprendemos Que también Hay mucho De los personajes Que están ahí Del autor De los personajes De quien los escribe De quien los perfila De quien los diseña Y en cierto sentido Y regresando A lo que decía Al principio Bathory es la Es la bollerista Es la Es este personaje Pasivo Que solo va A deleitarse Con lo que Además seleccionó Porque las eligen Eso es lo que te voy a decir Ahí me parece Lo más perverso La elección Estar mirando Hay un Hay Un momento Un personaje Con el que creo Que Boro Se entusiasma Muchísimo Y es otra vez Este ruquito Que tiene un ojo Virolo Que está viendo Que se está asomando Otra vez El fisgón El sepington Este Viendo Que es lo que Que es lo que está pensando Que al final de cuentas Eso es lo que es El espectador Es que papá Era lo que Por eso Me encanta Como arrancaste Diciendo que esa es la imagen Icónica de cuentos Inmorales Estas mujeres A las que eligió Boro Que las está viendo El director Que están viendo algo Pero ¿Quién es Quién es Quién es la cámara? Nosotros los espectadores Y habrá Y una de las De las cosas Que a mí más Más me Me llamó la atención Viendo Viendo la La antología completa Es Pues nosotros Como espectadores Con qué cuento Nos identificamos más Porque al final Forma parte del proceso De consumir una O de ver una obra Cinematográfica Lo decía Tarkovsky Cuando uno Ve una Una Película Se vuelve De alguna manera Autor de la misma En el sentido De que Te asumes Como el personaje Que ese es un proceso De identificación Y después Adquieres cosas De este personaje Y es muy interesante Plantear Preguntarnos Como espectadores ¿Qué fue lo que más Nos llamó la atención? ¿En dónde dijimos? Esto como que me late Y esto no tanto Porque también Es ese ejercicio De Yo en tanto director Estoy jugando Con mis fantasías Estoy jugando Con lo que me divierte O no También estoy tocando Ciertas fibras Del espectador Que es algo Que desafortunadamente Se está perdiendo mucho En las grandes salas Te estoy confrontando A ti Con mis fantasías Exacto O sea yo te puedo decir Y a lo mejor Sonará muy pendejo Y será Sinónimo Que ya estoy Bien pinche viejo Pero a ver En determinado momento Sentía cierta culpa En estar viendo A todas estas mujeres Preciosas Desnudas Mientras se bañaban Porque eso está Muy cabrón La tercera parte Del corto Es verlas bañándose Ajá Y haciendo recorridos Por su cuerpo Y aquí A lo mejor Que es curioso Que ya has mencionado A Berto Con una cámara Ojo De cómo nosotros Recorreríamos Esos cuerpos Me mama Me mama Que a diferencia De mucho Cine erótico Incluso pornográfico Hay acercamientos A los pezones O sea Ver Ver La textura De la piel De los pezones Ver la textura De las nalgas Ver Ver este Este bello Público Este Tan de cerca O sea Y de repente Se me hace tan íntimo Exacto Tan gozoso A lo mejor puede ser Que en algún momento Yo te puedo decir Que sentí culpa Fue como de A la verga Que Sí porque estoy tan Y que además Tiene que ver con esto Que mencionabas también De los big close ups Que son estos acercamientos Yo El primer plano En el que sentí Que estaba invadiendo Algo O alguien Fue en la marea Cuando hace un Big close up De los labios de ella Claro Que después Lo hace aún más Grotesco Que hay un momento En el que no solo Tú invades a ese personaje Sino que además El primo la invade Y como la invade Le pone el dedo Y le empieza a mover Los labios De una manera Muy agresiva Que recordemos que Bueno cuando se hacen Planos muy cerrados Se vuelve un poco Más fuerte el impacto Yo no sé Cómo fue ver eso En sala Yo la experiencia Que recuerdo Más cercana A ver algo así en sala Fue con Infomaniac De Von Trier Que lo vi en el cine Polisiana Y la pantalla La tenía aquí A dos metros Y decía Güey Es que esto está Demasiado fuerte Ahora viendo Cuentos inmorales Digo no Es que eso No estaba tan fuerte Y no es porque Boros sea tan explícito Es por lo que mencionas Cómo aborda los cuerpos Te voy a decir Te voy a decir algo Muy interesante En este plano Que dices De la boca Dentro de la perfección Que era La morrita Que es preciosa Es preciosa Es preciosa Yo no sé A mí me gustaría Un documental Sobre esos castings Yo no sé Cómo chingados Hacen esos castings Que sí me interesa Como Boros De repente convenció A estas casi 40 mujeres A que se desnudaran De esa manera Porque más que desnudarse Es mostrarse De manera tan íntima Exacto Pero el plano Que tú dices De la boca Yo me acuerdo Ver esa boca Y me acuerdo Ver justo Hasta me acuerdo Estos dientes De aquí abajo Separados Sí Y dije No mames Me está enseñando La imperfección La imperfección Y se me hizo Demasiado íntimo Estarle viendo La separación En esos dientes Se me hizo Muy pinche fuerte Y es donde hablas De que es La intimidad Más allá De lo De lo meramente Sexual O lo meramente Erótico Que no deja De ser sexual Y no deja de ser Y no deja de ser erótico Y que qué curioso Que Sentimos Al menos yo En ese corto Más íntimo Los labios Que otras partes Del cuerpo Por cómo las aborda Y por lo que sucede Con esas partes Del cuerpo Porque yo podría decir Que al menos En la marea La parte del cuerpo Más abusada Dentro del corto Son los labios De esta chava Entonces Yo reitero Sí plantea muchas cosas Desde la cámara Muy interesantes Y en este caso También Yo creo que Nunca deja De Nunca deja Su aproximación Pictórica Porque incluso Recuerdo este plano final Donde ya no están Estos Veinte cuerpos Que hay Que decías Veinticinco Veintisiete Ya no están Y solo está Bathory Con quien parece ser Algo así Como su Que será Como su asistente Su escudera No sé No sé cómo llamarle Y están acostadas Y están en un plano Medio Es decir De la cintura Para arriba Están las dos Acostadas Con una luz Extraordinaria Con el fondo rojo En esta cama Bellamente decorada Y ese plano También yo decía Ay como que No tengo que estar aquí Como que Me está colocando En una posición ¿No? En picado En donde yo las estoy Viendo así Y están en su intimidad Y yo estoy aquí Parado viéndolas Y después pasa Pasa esto De que se revela Que este personaje Que era su asistente Su mano derecha Era una especie Como de infiltrada La traiciona Para que la puedan Capturar Y eso lo hace Bien fuerte O sea A mí El cierre De ese corto Fue el que más me gustó De toda la antología Que es Ay güey Esto no lo No lo vi venir Pero qué fuerte Que de esa intimidad De esa pasión De ese Ellas especial Saliera Esta cuestión De la traición Entonces yo reitero Si está la parte Del Digamos De lo explotativo Pero también está Esta otra parte Que uno dice Madre güey Yo no O sea Dentro de los cánones Del cine erótico Es que yo creo Que es una combinación Casi perfecta Entre explotación Y expresión Artística pura O sea Creo que es una mezcla Perfecta Un detalle De esta La que traiciona Durante todo el corto Parece Un niño Exactamente O sea Pero no me refiero Nada más a un niño O sea Un varoncito Sino A una niña Una persona Y de repente Cuando traiciona Ya se ve como una Como una Como una mujer Y lo único Que cambia Es el vestuario Porque el peinado Si es lo mismo La expresión No cambia mucho Pero el vestuario Hace toda la diferencia Porque la manera En la que la viste Es para Para hacerla ver Como un niño Como me mencioné Yo también por momentos Creí que era un niño Y además le da una espada Que es como Otro elemento Que podría Este Sí, obviamente Fálica Y que es con la que Termina chingándose A las 27 Exacto A las 27 Vírgenes No sé Mujeres Y Y bueno Este en particular Visualmente Las imágenes Que te da Es precioso Es minucioso Es De verdad Es un festín Y es una Puta experiencia Cinematográfica Completamente Es el momento En el que Yo creo que Se dio Podía Darse esa libertad De explorar El diseño De producción Completo Los decorados El espacio En el que Se encuentran El vestuario Desde el vestuario Que llevan El caballo negro Hasta después Cuando les dicen Van a poder tocarla Y que todas Se vuelven locas Y esta imagen Fuertísima De metiéndose Una perla En la vagina La verdad Es que Este es Es muy Muy disfrutable Que es el caos Y el salvajismo Que también es jugar Con otra Otra forma Que no es la forma Divertida O lúdica O exagerada De la bestia Es una forma Más aterrizada Pero no deja De ser una locura Al final Con los arañazos Que también Es un tema Recurrente Por ejemplo Me acordé también Del perfume Que termina Con él Siendo Devorado Pues acá Es lo mismo Parece que va Para allá Pero lo interesante Es que Es ella Quien va a terminar Utilizando la sangre De todas estas Y les deja el vestido Y ella Ella se va Y ya sale Así es Pero bueno Es un corto Extraordinario Aunque Si yo Con la marea Es con el que Sí, no, no Insisto Y cierra con Lucrecia Borgia Que ahí es donde ya Esa Esa cuestión De la iglesia De la religión La lleva todavía Más lejos Mucho más lejos Y juega con estos temas De Que decíamos De la fantasía Y todo Pero también juega Con el tema De la impotencia Empieza el corto Diciendo Ya sabemos Que este güey Es impotente Y tú necesitas Un hijo Y entonces uno Se preocupa Porque dice Que va a ser boro Para embarazar A esta mujer Y ahí es donde juega Con la fantasía De la orgía Del trío Y que además Otra vez De ser El esposo En algún momento Lo encierran Y tiene que Aguantarse A ver qué es lo que sucede Pero hace algo Más interesante Que es Que quién Quiénes son Los que la Los que la terminan Embarazando Hay una figura Religiosa ahí Que parece ser Un cardenal Y la otra figura Religiosa ¿Cuál es? El papa El papa Que además Lo hace imperfecto Es visco también Ya Ahora sí Que como Como figura De la masculinidad De la virilidad clásica Él no es esa figura Pero el otro personaje Sí lo es Que hasta Juegan todo el tiempo Con imágenes De De los miembros De caballos Ponen ahí dibujos De los caballos Y después explotaría Mucho a la bestia La bestia ya Es un festín De penes de caballos En el largometraje Juega con eso Y entonces El semental Parece ser Que va a ser Este otro personaje Pero El hijo Que termina teniendo Es de la conjunción De ambas figuras Religiosas Otra vez Otra vez lo mismo Es Si estoy jugando Y creo que también Aquí lo hace De forma muy Muy implícita Si estoy jugando Con el tema Del explotativo Del sexo Y tal Pero Te voy a dar Un poquito más ¿Qué pasaría Si Es producto De Esto Que es De la unión De estos dos personajes En una Pues es que no sé Si llamarle violación ¿Tú le llamarías violación? No Porque ella Cede constantemente Y el plano final Es extraordinario Que es Llegando con el bebé Y llegan estos dos personajes Y la ceremonia Y Y es Boro Diciéndote Mira Vamos a Vamos a divertirnos Incluso con estas figuras Con las que yo no me debería De divertir En teoría Sí Creo que Que también Incluso dentro de lo erótico Que puede llegar a ser Creo que Es el menos logrado Aquí ya Los Los momentos En donde se supone Que ya están teniendo Relaciones sexuales Se ven falsos Se ven teatrales Está muy teatralizado Y que uno podría decir No es que Boro Lo hizo así No sé Siempre En estas películas Que son Como de Pequeños cortos Es Es muy difícil Mantener una Sí Y más si estás empezando Con algo como La marea O sea Sí Yo también coincido Que de todos Este es el más El más flojito El más flojito Este junto con El de la bestia Aunque el de la bestia Se me hace Muy divertido Porque si digo Ay pinche boro Se pasó Se pasó de lanza Que es algo Que también Se buscaba mucho Sobre todo En los noventas Que un director Diga Oigan Yo tengo los huevos Para hacer esto ¿Cómo ven? Ahorita eso ya Ya no está Por eso Por eso me pareció Tan importante Y maravilloso Lo de Lo de titán Que de repente Fue alguien Que dijo Esto es lo que me salió De los No de los huevos Sino de los ovarios Y yo si Si pudiera Hacer alguna anotación De este último corto Que es el de Lucrecia Yo Lo que más me llama Es que Es el último Y la última imagen De toda la antología Es la cara de un bebé ¿Qué nos quiso decir Con ese close up Del bebé? No tengo la menor idea Pero es La imagen final Del corto Y la imagen final De la antología Y me llama mucho La atención O sea No sé si Si es como Ah mira Otro Este güey A ver que perversiones Desarrolla O a lo mejor No las tiene O este es El resultado original De lo sexual De lo sexual Entonces Que termine Con ese rostro Es lo que más destaco Porque Si es como una Cerecita Que cierra Toda Toda esta antología Una experiencia Completamente Los cuentos inmodales Es una experiencia Es algo que Si eres cinéfilo Te tienes que acercar Porque Esto también Era el cine Y digo era Porque Pues hoy por hoy No creo que No Hay acercamientos De esta manera O sea Esto es parte De De la historia Cinematográfica Y de las búsquedas De De los artistas Cinematográficos Creo Que hoy por hoy Pues estas búsquedas Están Ni siquiera relegadas Sino más bien Autocensuradas Este Y Y no existen No No existen No Imposible Imposible ver una Una obra así Más Si tomamos en cuenta No solo lo que ocurre Con la Con la puesta en escena Sino con la puesta en cámara Que es una Es una película Muy de los 70 Con Sumins Que era algo que se Abordaba mucho En aquella época Hecha con película Obviamente Con ciertas texturas Bajo ciertos criterios Estéticos Ya es imposible O sea Yo reitero Yo le entré con miedo Dije No sé qué voy a ver Y pues termino Maravillado con la obra De este director Yo también les recomendaría Ver sus cortometrajes En un movie Hay un montón Está Los astronautas Renacimiento Los juegos de los ángeles Está la película De la bestia completa Que ya no me dio tiempo De verla Pero seguramente La voy a ver Y es eso Es entrarle Sin miedo y más A sabiendas De que actualmente Lo que termina llegando A las grandes pantallas Es algo muy seguro Es algo que no te va No te va a buscar mover nada Que te va a cuidar Que va a procurar Que te entretengas Y se nos olvida Que el cine también Tiene que buscar Estas otras cosas Que es incomodarte Cuestionarte Replantarte ciertas cosas Y es lo que hace El cine de Valeria Sí Porque esta Versión de ver al cine Como un espectáculo La verdad Que hueva O sea El cine como espectáculo Es una de tantas vertientes Que ofrece Lo cinematográfico Pero pareciera Que de unos años Para acá Se está convirtiendo En lo único Sobre todo Hablando de Pantallas cinematográficas O sea Las pantallas cinematográficas Se están dedicando Casi nada más Al cine Como espectáculo Y aplaudo De verdad Y creo que Hay dos casos Y son O sea Quise hablar En la segunda temporada De No más que no las he visto Sobre todo De películas Que no estén En streaming Porque Estamos a punto De caer En una Dictadura Una tiranía Del streaming Donde Esto es lo que existe Y no Fuera de los streamings Está el 95% Del cine Pero Y que Cronenberg Lo acaba de decir Perdón tío Por interrumpirte Pero que Cronenberg Dijo Hace 3-4 días Que el streaming Está también Ya jugando Muy seguro Entonces Incluso ahí Entonces Metí en esta temporada Dos películas Que están en streaming Porque me pareció Sorprendente Y maravilloso Que las estén incluyendo Una es Obviamente Con Cine Modales Que a pesar de Que sean movie Y es una plataforma Sobre Un cine más Más arty Este Este Más poco convencional De todas maneras Es una apuesta Muy importante La cual aplaudo Y la otra es Orozco En Prime Video Que tampoco me lo puedo creer Que esté en un streaming Este Y Esto vaya como Un 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 rey Un Un viva A que de repente Este tipo de cine También se pueda ver En los En los streamings Y no Tengamos que estarlo Buscando De De otras Este De otras maneras Entonces un Un aplauso Y Gerardo Muchísimas gracias Por haber venido Siempre Me mama Que estés Siempre dándote la vuelta Este Por acá Y pues banda Tienen que ver los cuentos Sin morales Para que no los apliquen El No mames Que no las has visto Cámara Nos vemos Este La siguiente semana Y Les dejamos Fijado El link Del Telegram Para que Ahí estén Controlar con nosotros Y Si no saben Cuáles son las películas De las que se van a hablar En esta temporada Ahí también está Este El video Donde hacemos la presentación De las películas De las cuales vamos a hablar En esta segunda Temporada Cámara banda Cuídense mucho Muchas gracias Un placer Cuídense